Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que del letargo de la noche parece en gemir Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que del letargo de la noche parece en gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda Que del letargo de la noche parece en gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Pasa incansable la noche molienda ¡No! ¡Gracias!